Vamos a hablar de playas, vamos a hablar de Médanos, vamos a hablar de la costa de la provincia de Buenos Aires y la utilización de los cuatriciclos, porque ahora se necesitan ya desde hace un tiempo una licencia especial para poder conducirlo. Estamos junto a Walter Martelo, que es defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Walter, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, se utilizan las licencias y control de licencias en la provincia de Buenos Aires. Este es un trabajo que viene haciendo la defensoría con la provincia, con los municipios, porque hay estadísticas, hay datos que son alarmantes. Sí, a partir de un reglamento que efectuamos durante el año pasado y que determinó que en los últimos 10 años hubo 32 víctimas fatales producto de accidentes con cuatriciclos en playas bonaerenses, de las cuales 21 eran menores de edad, se sancionó una resolución que obliga a una licencia específica para el manejo de estos vehículos, que hasta el momento no existía, y además a los municipios de la costa atlántica bonaerense a establecer corredores seguros. Ya no se pueden andar más por la ciudad ni por las playas más concurridas, sino que cada municipio tenía la obligación, y así lo hicieron algunos, de establecer corredores seguros. Lo que claramente no impidió que durante estos días hubo dos accidentes bastante graves. En esta cifra de 32 fallecidos no están incluidos, obviamente, las personas que ingresaron a hospitales públicos o privados con otro tipo de traumatismo y no fueron indicados como que ocurrieron en esas circunstancias, con lo cual nosotros creemos que la cifra es un poco más elevada. Ahora, por un lado está la ley, por un lado está el control que puede hacer el municipio o la provincia, por otro lado está la conciencia o la concientización que tienen que tener los padres, ¿no? Porque hay muchos menores que son los que manejan... Sí, claramente, el 70% de las víctimas son menores. Sí, digamos, había una práctica habitual que era alquilar con el registro que tenía habilitación para manejo de los padres y cedérselo a los hijos. Ahora ya no puede ser así, la legislación es clara, establece que al momento de alquilar debe presentar el registro específico, la edad mínima es 17 años, con lo cual las multas que también establece la legislación son severas. Nosotros esperamos que con todo este tipo de legislación y este nuevo marco, obviamente desciendan los accidentes, desciendan la alta tasa de incidencia que tienen sobre accidentes fatales, este tipo de vehículos, y que además los municipios tengan en claro que más allá de que pueda generar un ingreso para algún tipo de aspecto comercial, impositivo, es mucho más lo que se pierde en vidas que lo que le genera a los municipios esta actividad, ¿no? La experiencia que toma la provincia de Buenos Aires se tomó cuando se, digamos, se legisló en la materia, se tomó experiencia de otros países. Sí, sí, porque Argentina había tomado la modalidad de las playas, sobre todo en todas aquellas que tenían médanos, casi hasta organizar eventos de estas características sin ningún tipo de legislación ni de control específico sobre los eventos. De hecho, hay programado un evento muy grande para febrero, muy concurrido, por muchos jóvenes, donde este año, copiando experiencias internacionales, sobre todo en países que por ahí no tienen playas, pero sí tienen territorios con desniveles, se van a propiciar medidas de seguridad acordes a esos estándares. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hace la Defensoría? Porque acá estamos hablando del tema de los cuatriciclos, el tema de las playas bonaerenses, pero hay muchos temas que está trabajando la Defensoría. Sí, en los últimos dos años y medio, por lo menos desde que nosotros estamos, el problema más fuerte fue el de tarifas, ¿no? Tuvimos casi 55.000 casos de atención de problemas tarifarios. En segundo lugar, están los problemas vinculados a reclamos por salud, tanto de medicina prepaga como de medicina estatal. Y después todos los vinculados a lo que tiene que ver adicciones y niñez, sobre todo. Este es un caso específico de niñez y de juventud, donde la cifra que nosotros exponemos nos motiva, digamos, a generar acciones no solamente de defensa de derechos, sino también de concientización respecto a los derechos y a las obligaciones que tienen también los particulares y el propio Estado de salvaguardar los mismos, en este caso el derecho a la vida. Claro. A ver, el vecino hace el reclamo en la Defensoría, la Defensoría actúa como un mediador. Un mediador crítico respecto a la situación. En el caso en que no se consiga una mediación y un acuerdo de partes, obviamente judicializamos las cuestiones a través del recurso de amparo o la medida que sea indicada para esa circunstancia, pero tratamos siempre de articular una mediación entre el Estado o entre el damnificado, el reclamante y el ámbito privado, que también muchas veces sucede, sobre todo con las empresas telefónicas, etc. Seguro. Walter Martello, gracias por haber estado en la televisión pública. No, gracias a ustedes por invitarme.